37, el felícano canario. Es el único caro. Aquí se cacaron el barrio. ¡Tenidos somos libros! ¡El felícano canario! No me imagino hablando, bailando ¡Solo, por favor! Se nos viene el anulo 37 Más de 2.000 canciones han quedado clasificadas 41 En el primer reto de Fruta Chile Un momento impresionante aquí en la cabeza de Portales Estamos en tierra derecha Ya vamos a conocer a los 3 ganadores Se nos viene el Pelicanos Anario ¿Listos? ¡Méfica show! ¡Méfica show! Muy bien, ahí está el Pelicanos Anario Vamos a ver a hacer la apuntación de nuestro jurado Y vayan a posiciones, por favor, muchachos, rápidamente ¡Jurado, por favor! ¡Sin cuestión! El Pelicanos Canario 4, 7, 8, 5, 5 ¡Muy bien! ¡Méfica show! ¡Vámonos a la pista, por favor! Y la ropa Queda solo 6 naves Para ver si se quedan con los 17 metros A ver quién puede superar eso ¡Vámonos a la pista, por favor! ¡Vámonos a la pista, por favor! A ver si se quedan con los 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1juns a la pista, el 4, 1, 2, 1juns a la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, el Bueno, siguiente equipo, mi reto, Felipe, vamos con el número 38, solo queda el 5 y esto es el 100 invisible, quien es desantiado, pues es un gabato de tal metano, pobres y caos, esta idea de los materiales que están usando. Gracias. ¡Hasta Pluta Chile! Y las vamos a estar pasando en las pantallas. Cada vez que está saliendo más y más viento, se está haciendo difícil la cosa.